Ciencia, tecnología y diversión para los 250 jóvenes que han participado en el torneo clasificatorio First Lego League de la Comunidad Valenciana, que se ha celebrado en el Campus de Alcoy de la UPV. El objetivo de la competición es fomentar el aprendizaje integrado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, junto a competencias fundamentales como el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación. Es un torneo internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes de 10 a 16 años y la importancia de que First Lego League se celebre este año en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Campus de Alcoy, es que los jóvenes, los chicos y chicas de la zona pueden venir aquí a demostrar todo el trabajo que han hecho, todo lo que han aprendido y compartirlo con otros equipos en una jornada que, como ves, está llena de entusiasmo, de diversión y de ánimo para ellos. Realmente llama mucho la atención ver tantos chavales en estas edades tan involucrados con la ciencia, la tecnología, las ganas de saber, la curiosidad, conocer y desarrollar por ellos mismos en un trabajo en equipo. Algo tan impresionante como un pequeño proyecto que a lo largo de muchos meses han estado trabajando mucho con él y finalmente van a poder ver su resultado y contarlo a los demás. El equipo ganador ha sido Invictus Lego del Colegio Pureza de María Cid de Valencia. El próximo mes de marzo participarán en la final First Lego League de España que se celebra en Logroño. Somos el equipo que más tiempo lleva participando en esta competición, desde hace ocho años, lo fomentamos desde la asignatura de tecnología en secundaria y la verdad es que para los chicos es una forma muy divertida y muy motivadora para introducirse en el mundo de la robótica, la programación, los proyectos científicos, la ciencia y todos los años la verdad es que movemos a muchos alumnos que se presentan de forma voluntaria y que, bueno, consiguen unos grandes retos. La Fundación Escentia y el Campus de Alcoy han organizado la competición valenciana en la que han competido un total de 25 equipos. Para la Universidad es una maravilla tener esta competición aquí. Hemos trabajado mucho, llevamos dos años persiguiéndola y al final, pues bueno, se ha abierto la oportunidad y es tener un montón de chavales, además trabajando en tecnología e ingeniería, que es nuestro campo y donde mejor que en el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. El desafío de la decimosegunda edición de la First Lego League es Hidrodinamics, en el que los equipos deben investigar sobre el ciclo humano del agua, dónde y cómo encontrarla, transportarla, usarla y disponer de ella. Los equipos de jóvenes de entre 10 y 16 años han tenido que realizar un proyecto científico para resolver un problema real relacionado con la gestión del agua. Además, han construido y programado un robot autónomo para resolver las misiones del juego del robot.